Música Ahora, cada vez que dejan de golpear la máquina, todos venimos a ver qué pasa, ¿viste? Y hace apenas tres días que estamos escuchando ruidos. Esto es increíble lo que nos está pasando, porque los estamos extrañando estos ruidos. La verdad es que los estamos extrañando. Música 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 could be anywhere abandoned factories cracked cement rusting machines but in the rubble something's growing jobs are coming back actually jobs are being taken back the new slogan occupied resist produce produce ¡Vamos! ¿Cuándo estabas acá? Uh, yo dos, tres años. A mí me echaba un ante que cierre. Pude recuperar mi mate. Lo que me extraña es que ni palomas. La última visita estaba lleno. Después se llevaron las palomas.